¿Tienes mucho que trabajas tú? De 5 años empecé el camino. Yo también de 5 años. ¿Y qué es lo que hay más? ¿Es que tomate o...? Mate, chile, ois, pepino. ¿Qué más? ¿Más que tomate? ¿Ya lo cortan, no? A veces rojo rayado. El trabajo infantil se refiere a cualquier actividad que priva a los niños menores de 14 años de su infancia. En efecto, se trata de actividades que son perjudiciales para su salud física y mental. Muchas veces su trabajo es remunerado. En otros casos es solo a cambio de alimentación y un techo para dormir. Tengo 10 años y hace 2 años que estoy trabajando. Me lavo las manos cuando termine de trabajar y cuesta que le salga. Me gustaría ser doctor para curar a mi mamá y que pudiera caminar. Me llamo Josué, tengo 11 años. Trabajo de ilustrar. Me gustaría estudiar y trabajar en una empresa. Eso es lo que quisiera yo. Con el dinero que yo gano, se lo doy a mi mamá para comprar la comida. Yo quisiera conocer a mi papá. Porque tal vez me ayudara un poco, pues, que así nos haría adelante. Somos 6 hermanos. Y 3 que ilustramos. 3 ilustramos y 2 mujeres así trabajando. Cuando sea grande, tal vez trabajaré de albañil. Hacer casas, materiales y de madera. Guatemala es el país centroamericano donde más niños y niñas trabajan. Las últimas estadísticas muestran casi un millón de niños y niñas trabajando entre los 7 y 14 años de edad. De cada 100 niños y niñas en este grupo de edad, el 20% trabaja, el 62.4% estudia y el 18% ni estudia ni trabaja. ¿Cómo te llamas? Erika Lizetecnón Mendoza. ¿Y cuántos años tenés? Tengo 12. ¿Tenés 12? ¿Y qué haces durante el día? Trabajando. ¿Trabajas? ¿Y en qué trabajas? En una tortillería. En una tortillería. ¿Y tienes más hermanos? Sí, tengo. ¿Cuántos tienes? Tengo 8. ¿Y viven con tus papás? Sí. ¿Vives con tus papás? ¿Y ellos qué hacen? Ellos trabajan. ¿Ellos trabajan? ¿Y vas a la escuela? No, no voy. ¿No vas a la escuela? No. ¿Y tus hermanos van a la escuela? Tampoco ellos no van. No van a la escuela. ¿Y qué te gustaría hacer cuando sea durante? Quiero ser doctora. Yo, no soy tú, no soy tú. Pero niñas, no está en serio. Sigue y está llenando de que hay de dolor y sufrimiento. De terror y sufrimiento. En realidad, a los niños, sí. En la calle, durmiendo. En la calle, con el, oscuros. Y si está linda, mira, linda de la calle. No hay algo que es robar mientras otro sienta. Ponte y a un hijo, no sabe qué hacer. Oye, tiene que abrir. Aunque el trabajo infantil adopta muchas formas diferentes, una prioridad es la eliminación inmediata de sus peores formas. Y según la definición del artículo 3 del convenio número 182 de la Organización Internacional del Trabajo, o IT, Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, el trabajo forzoso u obligatorio, la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía, la actuación pornográfica, y todo trabajo que pone en peligro el desarrollo físico, mental o moral del niño, sea por su naturaleza o por las condiciones en las que se efectúa, es denominado trabajo peligroso. Vea mi amor, esto es una vida difícil, porque es difícil. Uno se levanta todos los días, vienes pensando, ¿qué pasa? Uno se tiene que levantar y uno tiene que pensar en qué le van a dar a uno, si le va a salir un cliente o no le va a salir un cliente, si me entiendes. Mis hermanitas no tuvieron el privilegio de que yo estuve en mi casa, de que si yo en mi casa decía yo quiero esto, eso me lo tenían que comprar, que hicieran o no me lo tenían que comprar. Es que mi mamá no sabe en qué trabajo yo. ¿De a imaginarse? Sí se debe imaginar. Pero, ¿de qué me ha visto trabajando o no? O sea, uno hay veces se pone a pensar, uno qué hace, no es. Pero es cuando se coloca el ambiente muy pesado que empieza la violencia, la violencia, la pelea. Unas se tiran contra los otros, que más de unas se tienen que cuidar. O cuando empiezan ya que a desaparecer niñas, ahí es donde uno... Yo digo que yo soy una niña y también a la vez toda una mujer. Yo digo que este trabajo de la prostitución es como un trabajo como el de ustedes. Si usted es serio en su trabajo, yo soy serio en mi trabajo. ¿Qué? Dada en tener mi propio hogar y salirme de esta vida. Tener bastante plata. Que no diga, ya no tengo que pensar en dedos, no tengo que pensar en nada. Ya tengo todo lo mismo. A esta hora exactamente hay un niño en la calle hay un niño en la calle En 2002, la OIT declaró el 12 de junio como Día Internacional contra el Trabajo Infantil con el propósito de dar a conocer el alcance del problema y promover iniciativas para resolverlo con la participación de gobiernos, empresas, los sindicatos, la sociedad civil y todos y cada uno de nosotros. Tenemos el derecho de jugar y estudiar no la obligación de trabajar Porque de nada vale si hay un niño en la calle Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz Lavo auto, limpio zapato huelo pega y también huelo paco robo billetera pero soy buena gente Soy una sonrisa sin dientes Lluvia sin techo, uña con tierra Soy lo que sobró de la guerra